Hola amigos, miren nada más. ¿Quién se viene a comer la comida de mis gatos? ¿Estos hermosos racunes o mapaches? Es una madre con sus dos hermosos bebés. ¡Qué belleza! Pero no importa, al rato les vuelvo a poner. ¡Qué hermosos! Aquí disfrutando de estos hermosos animalitos. Miren nada más los bebitos. ¡Qué belleza! Ahora entiendo, con razón. Siempre les pongo temprano y a las dos horas veo que ya no tienen. Y les vuelvo a poner, pero no sabía que esta belleza venía a comer. Miren nada más. ¡Qué hermosos mapaches o racunes! No sé cómo los conozcan. Miren qué hermosura. ¡Qué lindos bebitos! Miren nada más. Hasta peleándose están. Miren la mamita mete la mano para sacar comida. Porque está lleno el platito, pero un bebecito no deja que coman los demás. Miren nada más. Pobrecitos, también tienen hambre. 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 Miren la mamita como come con sus manitas ¡Qué belleza! Aquí estoy disfrutando de estos hermosos animalitos Es una linda madre Yo pienso que todo el tiempo los traía a comer aquí Porque siempre se me desaparece la comida del gato Miren como comen sus bebecitos ¡Qué belleza! ¡Gracias! ¡Gracias!